En tus ojos estoy mirando mi sentencia Ya no quiero escucharlas de tus labios Solo que un día mi ser escucho con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué le dirás de mi pasión lo que preguntan? No hace falta que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué le dirás de mi pasión lo que preguntan? No hace falta que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás Si a mi lado no estás